Hace un mes que la Plaza Colón fue terminada según el ingeniero de Pomerape y solo quedaba que el personal de la municipalidad viniera a evaluar el trabajo por lo que en la primera semana de diciembre esta plaza debió haber estado lista. Durante la inspección que hizo el arquitecto se encontraron varias fallas, que habían pelotas y baldosas sueltas, por lo que el arquitecto marcó con una letra C todas las baldosas que debieron haberse cambiado y la letra S las que solo están sueltas. Pero ocurrió algo insólito. Nos percatamos que muchas de estas letras C habían sido removidas a rayones y como lo muestran las imágenes, estas baldosas nunca fueron cambiadas, como así lo demuestran los rastros de plumón que quedaron a la vista. Para más remate, personal de Pomerape se dedicó a pulir estas baldosas. Sinceramente, por arte de magia navideña, las baldosas se arreglaron solas. Es de esperar que la autoridad competente se pronuncie al respecto. Gracias por ver el video.